Montevideo, 2 de agosto del año 2023. ¿Qué les parece, amigos? 23 grados de temperatura en Montevideo, la capital más austral del continente de Sudamérica, ¿verdad? Hoy el día está precioso, señores. Una tarde espectacular de primavera o de verano. Entonces, ¿qué me voy a quedar en mi casa? Dije, vamos a salir un poquito. Y llegué hasta el Parque General Rivera. Ahora les voy a contar un poquito acerca de esto. Un parque que se encuentra en el medio de la ciudad, entre las avenidas Italia, Bolivia y Zunfelde. Y es un lugar icónico para los montevideanos, por paseo, ¿verdad? Y ahora les voy a contar un poquito de qué se trata esto. El parque toma su nombre en honor a José Frutuoso Rivera, quien fue un destacado político y militar uruguayo, nacido en Chamizo, departamento de Florida, y que fue eje fundamental en las guerras independentistas, así como el primer presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay. Rivera fue fundador del Partido Colorado y actuó a las órdenes de Artigas en la Batalla de las Piedras del 18 de mayo de 1811. El Parque Rivera, construido por Pierre Durandó, es un territorio de 40 hectáreas, de tierras bajas, terrenos muy bajos y anegadizos. El primer nombre del parque fue Villa Agustín, y funcionó en forma privada hasta el año 1929, época en que fue vendido al municipio de Montevideo. Y desde ese entonces es un parque público para el paseo de todo quien quiera venir a divertirse. Esto que estamos viendo ahí a mis espaldas es el Estadio Charrúa. Increíble, ¿no, señores? Increíble que el estadio se llame Charrúa frente al Parque Rivera, que, según la historia, fue el causante del genocidio de la matanza de Sal Cipuedes con el exterminio de los últimos Charrúas. Así que, qué dicotomía, ¿no? Parque Rivera y Estadio Charrúas. Miren qué bonito el estadio, qué bien cuidado que está el césped cortado, que es una maravilla. La verdad, me impresionó. Había venido acá por los años 80 a ver un partido de Uruguay y la verdad que esto está maravilloso. Felicitaciones a la comisión. Observamos cómo la gente viene a disfrutar del parque en esta tarde primaveral, a escuchar música, a tomar un matecito, a tomarse una cervecita, a lo que sea menester. Así se ve el lago, señores, lamentablemente sin agua y tupido de esa flora que realmente, no sé, que son esas plantitas. Si usted sabe algo de botánica, por favor hágalo saber en la casilla de descripción porque no tengo ni idea. Parece una alfombra esto, parece una alfombra de... No sé. Eso que ven atrás mío, señores, que estuve pisando, es arena, arena blanca. O sea, las tunas llegaban hasta acá. Es increíble. No sé cuántos kilómetros nos encontramos del mar acá, estamos bastante lejos y esto es arena. Pero qué belleza, amigos, miren eso. En el único lugar donde encuentro un espejo de agua están los amigos patunos. Pero qué pasa, amiguitos. Mira allá, en la distancia, aquellos otros de cisne de cuello blanco, por acá los patitos negros, y por ahí una botella de cerveza que lamentablemente no debería estar, pero bueno. Rivera cambió varias veces de bando. Estuvo del lado de los portugueses, estuvo del lado de los brasileños, estuvo del lado de los argentinos. Era un político y estratega que no tenía prurito en pasarse de un lado para el otro. Cuando se estaba gestando la Cruzada Libertadora, se dice que el 19 de abril de 1825, en las puntas del Arroyo Monzón, en el departamento de Soriano, se reunieron La Valleja y Rivera, dándose un apretado abrazo y sellando así la unión de lo que fue luego fundamental para la gesta libertadora. La historia todos sabemos bien que la escriben los vencedores, pero bueno, la única forma que tengo yo de darle un poquito de acto solemne a estos videos es leyendo y referenciando la cita de todos los historiadores. Usted podrá estar de acuerdo, podrá no estar de acuerdo. Me gustaría que dejar en la casilla de descripción si no está de acuerdo y por qué no está de acuerdo con lo que digo. Simplemente les cuento lo que leo en las reseñas históricas. ¿Estás de acuerdo con lo que estás viendo? Si es así, suscríbete al canal, dale like y nos seguimos viendo. Vamos a seguir caminando por este maravilloso parque. En la actualidad, el parque perdió su bien más preciado que era su principal característica, el aislamiento, debido a la cantidad de construcciones que invadieron la zona. El estadio Charrúa fue construido en 1984 para ser reacondicionado luego en 2006 por un proyecto de la FIFA para tener una capacidad de más o menos unos 11.200 espectadores. En 2012 se firma un contrato de concesión entre la Intendencia Municipal de Montevideo y la AUF, o sea la Asociación Uruguaya de Fútbol, y también la Unión de Rugby del Uruguay. Hasta el día de hoy, el estadio es conocido como la Casa del Rugby Uruguayo. El estadio lleva por nombre Charrúas, pero ¿quiénes fueron los Charrúas? Los Charrúas fueron un pueblo indoamericano que allá por el siglo XVI se encontraban entre el río Paraná y el río Uruguay y que tenían como base o sede central la provincia de Santa Fe, Argentina. Luego, para el siglo XVIII, fueron corridos desde ese lugar por la autoridad colonial. Y se dice que a partir de ahí cruzaron para estos lados, cuando en realidad eran muy poca la cantidad de Charrúas que existían en estas tierras. En Uruguay tenemos varias contradicciones. Es clásico decir que tenemos el Cerro Chato, el Arroyo Seco, y ahora también podemos decir que tenemos, por un lado el Parque Rivera, y por el otro lado, el Estadio Charrúas. Una gran contradicción. Mírenlo a él ahí, angustiado porque no puede volar. Y bueno, Antuancito, ¿qué vas a hacer? Todo en la vida no se puede. El hombre no puede volar porque estamos en una zona cercana al aeropuerto de Carrasco y el software de DJI no permite que Antuancito levante vuelo, lo cual me parece correcto. Así que Antuancito, hasta la próxima. Nos vemos por ahí. Según el historiador Luis Prat, la expresión Garra Charrúa se empieza a usar allá por el año 1935, debido a que la selección uruguaya de fútbol fue a jugar un mundial sudamericano en la capital de Perú, Lima, y la selección ganó dicho campeonato. Y a partir de ahí, supuestamente, y según este historiador, viene la clásica expresión de bravío, de bravura, de Garra Charrúa. Lo que otrora fuera el Hotel del Lago fue reformado para dar cabida a la educación. Por lo tanto, felicitaciones. Siempre es bueno que un lugar se adecue para educar a los que así lo quieren. Ojalá fuéramos todos tan educados e ilustrados, como dijo el prócer, ¿no? Vamos a dejar el prócer de lado. CEDEL significa Centro de Desarrollo Económico Local y, como les dije, tiene dos filiales, una acá, en el Parque Rivera, y la otra, en Unidad Casavalle. El 11 de abril de 1831, en el Arroyo Salcipuedes, entre Tacuarembú y Río Negro, tuvo lugar la matanza de Salcipuedes. Rivera citó a los caciques a una reunión diciéndoles que el ejército uruguayo los necesitaba para cuidar las fronteras. Después de emborracharlos, fueron atacados por una tropa de unos 1.200 hombres al mando de Bernabé Rivera. Según la historia oficial, 40 indígenas fueron muertos, siendo capturados y tomados como prisioneros otros 300, de los cuales algunos de ellos huyeron y fueron perseguidos por Bernabé Rivera, al cual no le fue muy bien en la persecución porque quien resultó muerto de ella fue el propio Bernabé Rivera, a causa de los indios. Allá por el año 1841-1842, Teodoro Vidal de Bo recopiló un par de grupos de palabras charrúas. Ese compendio de unas 70 palabras aproximadamente se conoce como el Códice Vidal de Bo. Es difícil de juzgar la historia, pero hemos de saber que los charrúas no conocían la propiedad privada. Andaban por los campos libremente y tomaban lo que no era de ellos como si así lo fuera porque total para ellos no existía la propiedad privada. Entonces se ocasionaban robos, mujeres cautivas, violaciones, matanzas de animales y demás. Como les dije, los charrúas no conocían la propiedad privada y respeto a sus comunicaciones, respecto a su lengua, se extinguió totalmente sin ser apenas documentada. Caminar por las avenidas, por los trazos peatonales del parque es realmente una maravilla porque se va respirando el aroma de los eucaliptos que acá que se plantaron centenares y no bien miles. Está muy verde incluso después de la sequía que estamos padeciendo el parque se encuentra muy verde, muy bien cuidado con espacio de juegos para niños. El yacaré hecho totalmente en madera. Miren ese ojo. Amigo, qué vista que tiene desde acá, a ver, al estadio de charrúas. Totalmente hecho en un tronco único. Qué fabuloso. Felicitaciones al escultor. Por acá encontramos a la amiga rana o el amigo sapo, no sé qué es, también en una pieza única de madera. ¿Cómo va, amiga rana? Qué lindo encontrarse con escultores que den vida a estos árboles que han caído. Miren aquí atrás las coníferas. no solamente eucalipus plantó el hombre, ¿no? Hay un montón de variedades. Acá un montón de especies de árboles que es fascinante caminar por acá y sentir el olor, el aroma, el oxígeno que nos limpia a los pulmones. Un paseo precioso. ¿Ustedes creen, amigos, que llegará el día que no haya que poner carteles para decir lo que está prohibido o no? ¿Que la especie humana se dé cuenta por simple educación que no hay que dañar los árboles, que no hay que prender fuego en lugares donde pueda haber un incendio? ¿Será que sí? ¿Usted qué dice? ¿Cree, confía que la especie humana va a evolucionar a ese punto? Bueno, amigos, este paseíto se termina por acá. Como siempre les digo, yo nunca sé que me voy a encontrar cuando salgo con la cámara y trato de filmar lo que sucede, como la vida, que la vida me sorprenda. Si les gustó, nos vemos en el video que viene. Sean felices, abracen a sus seres queridos y saludos a la familia. ¡Gracias!